El Señor El Señor es mi pastor, nada me faltó. El Señor es mi pastor, nada me faltó. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltó. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque caminé por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me faltó. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me ungez la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me faltó. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Todos los días de mi vida. El Señor es mi pastor, nada me faltó. El Señor es mi pastor, nada me faltó.